¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Herobusix Y hoy, amigos y amigas, me he metido a Hero 6 Y sinceramente, he visto este bundle Y la verdad que he dicho, tío, necesito comprarlo Y necesito hacerle un vídeo Porque la verdad que la skin mola muchísimo Eso sí, el bundle se llama Chuches Por cierto, lo podéis comprar todo el mundo No sé cuánto durará Porque esto es un bundle que, bueno, han metido por la cara Herobusix, así que bueno, si os mola Comprarlo ya, para que en este caso Os aseguréis de que, bueno, mañana Por ejemplo, no esté, que no lo creo Pero bueno, para que, más que nada Si os mola, os aseguréis y lo compréis Del tirón, porque no sé cuándo esto Lo van a quitar, pero antes de comprarlo Y antes de pasar con la partida, que por supuesto Vamos a jugar con esta skin que mola muchísimo Quería preguntaros Si esta skin, antes La hemos tenido en R6, quiero decir La han lanzado anteriormente Y la han puesto ahora, pues bueno, para la gente Que no pudo comprarla en su día Para que ahora la puedan comprar Es que, de verdad, me suena muchísimo A una skin que hemos tenido anteriormente Que yo no tengo Y que, como digo, hemos tenido 100% en R6 Aunque no lo tengo muy claro Por eso, quiero que abajo en los comentarios Me digáis, oye Pablo, pues mira Sí, yo tengo esta skin La han vuelto a meter Como han hecho ya en alguna que otra ocasión Y ya está, ¿vale? Pero tío, esta muy pero que muy guapa Yo me la voy a comprar La verdad, el bundle creo que cuesta 40.000 chapas Efectivamente, 40.000 chapas De reconocimiento 960 En este caso Créditos R6 Así que nosotros Lo compramos con chapas Amigos y amigas Y como digo Vamos a ver que pasa La verdad, el amuleto Es un poco mierda La skin sola No la podéis utilizar ¿Vale? No la podéis comprar Mejor dicho Tenéis que comprar Y el bundle entero El bundle trae el amuleto Este random Y la skin esta Que la verdad que está Bastante, bastante guapa Así que nosotros Vamos a ir directamente A una partida Para probarla Y para enseñarla Que yo creo que se tiene que ver En partida Muy pero que muy top Así que nada Un placer como siempre Amigos y amigas Y como digo Vamos con la partida Que seguro Que todavía no la he grabado Pero seguro Va a ser una partidaza Vamos allá Diría Ah no, no la tiene detrás La tiene en graja Sí Y este se ha comido la clamor Vale gente Ya estaremos por aquí Vamos a ver Que podemos hacer La verdad Estamos en el mapa de banco Jugando con Ico Y nada Vamos a ver la skin Tengo que decir Que yo ya la he visto ¿Vale? Porque estoy grabando esto Unas horas después Cosa que Bueno He intentado grabar antes Pero no ha salido La verdad Lastimosamente Pues no han salido Las partidas Así que yo ya he visto La skin Vosotros la vais a ver ahora Y vosotros abajo En los comentarios Me decís Que os parece En este caso Así que haría Perdonad por la skin De los accesorios Que es una puta mierda Y no pega nada Con lo que es El bundle como tal Pero bueno Sería esta ¿Vale? Para la comando de Ico Ahora lo vamos a ver En otras armas La verdad que está Bastante bastante guay Yo como he dicho En la introducción Creo que es un bundle Que ya Por lo menos Una skin Que ya hemos tenido En R6 Aunque no lo sé 100% La verdad Me suena De que sí Por los colores Por el estilo Y todo esto Pero no lo sé Así que por eso Como digo Abajo en los comentarios Ya me decís vosotros ¿Qué pasa? ¿Tenemos aquí a Alguien o qué? ¿Por qué han abierto esto? ¿Por qué hay alguien jugando aquí? ¿O cómo? A ver Sí Sí Están jugando aquí Exacto Sí Tenemos a Tenemos a un tío jugando aquí ¿Vale? Está dentro Lo tengo dentro ¿Vale? Un segundo Está muy tocado Muerto Eso es Es que me pensé Que había otro Por eso no le he querido Pushear Diría que hay otro ¿O no? ¿Quién me ha disparado? ¿Hay otro al fondo? ¿O no? Ah vale No, no, no Es que como he visto Unas balas Yo digo Tío ¿Qué hay? ¿Alguien más? Pero no, no, no No hay nadie amigos Vale Pues vamos a entrar Por azul ¿No? ¿Cómo está azul? Vamos a dronearlo Ya que tenemos drone aquí cerquita Vamos a dronearlo Tú El puto Castle Se ha fumado un porro Por cierto Hacer eso solo Tío Es suicidarte Literalmente Vale Aquí no tenemos a nadie Me puedo dropear Vale Tenemos una persona Ok Tenemos una persona En la mirada Me aseguro Vale Ok Tú vas a tirar una piña Bro A ver Yo te puedo dronear Pero Yo te puedo dronear Pero claro Se complica un poco El temario eso Lo hice mal gente Me tendría que haber quedado En la Bueno One more Me tendría que haber quedado En la bomba Ison Red Back Caí de Ison Red One on garage One on garage Nada Me tendría que haber quedado En la bomba No tendría que haber Pulseado eso Sobre todo cuando Tenían todo abierto ¿Sabéis? Si la pared llega a estar cerrada A lo mejor puedo hacer algo Me pego a la mira O lo que sea Pero Al estar la pared abierta Me ven desde cualquier sitio Realmente ¿Sabes? Así que me podría haber quedado En la mira Perdón En la bomba Y la cosa hubiese cambiado Muchísimo Aunque sé que es cierto Que no sé si el kite Tenía C4 Pero vaya No teníamos Con que abrir No teníamos nada Nos hemos comido Una gran mierda Por cierto Es una skin azul ¿Vale? Para que veáis Como tal Tío Me hubiese gustado Gente Me hubiese gustado Tío Que tuviese Skin de accesorio Que también Bueno Sería el bundle A 50.000 chapas Porque ya sabéis Que la skin Pues no se puede comprar No veo la puta galleta Bueno La skin No se puede comprar Por separado ¿Vale? Esto lo quitaron Hace mucho tiempo Y la skin No se puede comprar Por separado Es una mierda La verdad Porque si no Costaría Pues la mitad 25.000 O 20.000 incluso Y claro Pues como digo Pues en este bundle Pues han decidido No meter skin Para los accesorios Hubiese quedado muy guapa La verdad Porque yo creo que La combinación Así de caramelo Y tal Tipo de galleta Hubiese quedado muy guay Pero bueno La verdad No se porque no lo han hecho Vamos a ver si esta ronda La podemos meter Gente Están arriba No se que hacer La verdad Me pego un rocío Por la clara Voy a tío Lo que se voy a hacer Va a ser respawnear Por callejón Y yo creo que Este skin Se va a ver muchísimo mejor En las famas Que en la Comando de IQ Me gusta y no me gusta La skin Quiero decir Que tenga muchas galletas Mucho marrón Por arriba No me termina de convencer Porque es que ocupa Prácticamente toda el arma Y el degradado ese Con rosita y tal Se ve bastante Bastante poco Pero aquí Está más guapa En las famas de Twitch Se ve mucho más guapo El camuflaje Me gusta más La verdad Pero es eso Sinceramente Hay otras armas Que a lo mejor Pues no le pega tanto Pero no me gusta Que tenga tanto marrón Por la parte de arriba Del arma ¿Sabes? Tipo Como esa galleta Por arriba No me termina de convencer Mucho eso ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Amigo Igualmente está guapa La verdad Yo me la he comprado Más que nada Por coleccionismo Ya sabéis que Bueno Me mola muchísimo Todo esto Y las skins y demás Bueno Ok Vamos a romper eso Vale A ver Podríamos tirarnos La cosa es Que claro Está jodido Os voy a decir el porqué Ahora mismo Tengo a mi colega aquí Voy a ir con la Jeng Voy a ir con la Jeng Hay que llevar cuidado aquí Solo meteme drone amigo Mola Ok No Que bueno Que bueno Que cojones Esto Nos hemos hecho un lío Entre los dos Ha tomado buena decisión Realmente Saltarme el escudo De hecho casi le sale bien Bueno Lo ha salido bien Lo que pasa es que la Jeng Estaba cerca mío Pero Pero jodre Es un elevator I think Va a estar en En el En el Ashesor 100% La verdad 100% Va a estar en ashesor Estoy seguro Está defendiendo el defusión Lo que pasa es que el bug No se da cuenta Creo No me escucha O no entiendo Que hace Y la Jeng Creo O que tampoco me ha escuchado O que no sabe lo que hace Tampoco Nah pues esta ronda La perdemos Bueno F la verdad Bastante xd Sinceramente Es que No da No tengo ningún tipo No tengo ningún tipo De ese tío Pero bueno A ver si se la hace Yo creo que no Porque ya la pava esta La Aruni Tiene la pose ganada Este no tiene Ninguna info Yo creo que está más muerta La Jeng Que nada Increíble La verdad Pero bueno Bastante Bastante xd Quiero verla En defensa En armas Como Como Voy Y tal A ver Como se ve Pero vaya Increíble Últimamente Las partidas He jugado Tres o cuatro partidas Las tres últimas Exactamente igual que esta Quiero decir Una diferencia De equipos Tipo Brutal La verdad En que arma La podríamos probar Gente En que arma La podríamos probar La probamos en la G36 La G36 Tiene que estar guapa En verdad En la G36 Tiene que estar Muy pero que muy guapa En verdad Vamos a ver si veo El amuleto Este Que por cierto El amuleto También es azulito Le pasa que claro Tengo tantos Fíjate aquí está La galletita Esta Donut De hecho Es un donut No es una galleta Bueno increíble La verdad Bueno vamos a ver Que pasa Me voy a pegar un ruseo Me voy a pegar un ruseo La verdad Y vamos a ver Que pasa la verdad Vamos a ver que ocurre No se donde van a ir Sinceramente No tengo ni idea De donde van a ir Pero Pero la cosa es Que me voy a pegar un ruseo Bastante interesante Porque yo creo que esto Lo vamos a perder igual 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 La verdad Vale Estar abajo Y no penar ya Perfecto Bueno pues yo me voy a pegar Un ruseo por túnel Directamente La verdad Lo más seguro Es que haya alguien en túnel Así que vamos a llevar cuidado Ya sea que la trampilla Está abierta O lo que sea Así que Como digo Vamos a llevar cuidado Porque Es muy probable Que alguna trampilla De estas 100% Esté abierta O lo que sea O incluso haya alguien aquí Que como está bastante cerca del punto Se nos puede complicar bastante Por eso voy a dejar un drone aquí Vale Por si acaso Simplemente Y nada Lo que voy a hacer Va a ser eso Mira tengo el defuser Bueno Pues conmigo se viene el defuser La verdad Yo no me voy a soltar aquí Mira de hecho Anok viene conmigo De puta madre De locos Uh se ve guapa La esquina aquí La G36 Me gusta tío Vale perfecto Este señor Ahora ha llegado Y se ha puesto aquí ¿Verdad? Vale Ok Vale La verdad Pues 3 para 5 Gente Grandioso gameplay ¿Verdad? Bueno pues este gameplay Lo vais a tener en el canal La verdad Lo vais a tener Porque chavales Permitidme Que Eh Joder Quiero decir Me tire Menos de 4 horas O 3 horas Eh Para grabar un gameplay La verdad Quiero decir Lógicamente No voy a dedicar un día entero Para un gameplay ¿No? Entonces claro Eh Como salga esta partida Se va a publicar Y así va a quedar Yo lo siento mucho No es la mejor partida De mi vida Lógicamente Así que Nada Pues yo que sé ¿Sabes? Tipo Es lo que hay Amigos Partidas así Eh Pasan todos los días Últimamente Me está pasando mucho más Así que bueno Es una mierda Sí Eh Es una puta mierda También Pero bueno Es lo que hay A ver si está Twitch Voy a hacer algo Mira de hecho La Nox se ha ido Es que de verdad Que mal time Hemos tenido Justo llegado el pavo Para ponerse en la puta esquina Que dime tú Wow Es que no tiene ningún tipo de sentido La verdad No tiene ningún tipo de sentido Fíjate todo el mundo Que están baneando Bro A esa gente la banean De verdad Porque yo eso Yo eso Me lo he llegado a preguntar Muchas veces Porque no tiene sentido De que banean a tanta gente Y sigan habiendo Muchos hackers En el sentido De que Una de las temporadas Con más hackers Dentro del juego Quiero decir No sé la verdad La melusi Va volando Yo no entiendo Es jesucristo Vamos a ver el bug Mira se va a girar La melusi Le va a pegar a otra bastión Ya verás Atentos eh Atentos la melusi Por ahí viene Mira atenta Atentos eh Por ahí Mira Ya verás Como le sale disparando A mí Mira Va a salir haciendo Priefer y a tomar Por si la culpa Ya verás Ya verás Increíble Tío Increíble Pero cierto ¿Qué haces señor? Pero Pero Se ha mutado Increíble Bueno pues Esta ronda F Yo creo Si La verdad que si Está Bastante Bastante F Vamos a pasar A defensa Tío Con que Buah En verdad En este arma Se tiene que ver guapa La skin Tío Porque se ve como muy de atrás ¿No? Vamos a probarla Vamos a probarla En el arma de De cabira Tío Tiene que estar bastante guay En verdad En el arma de cabira Tiene que estar bastante guapa Esta skin Tío Estoy completamente seguro Porque el arma se ve así De atrás ¿Sabes? Eh O sea Me voy a poner la cabira Me voy a poner la skin esta Como me voy a gustar En verdad Una skin de accesorios Tío Pero bueno Dios es lo que hay La verdad Y me toca mucho los cojones Tío Que tenga que comprar El bundle entero Por cierto Ya lo he dicho Eso muchas veces La verdad Pero es algo Que nunca Nunca he visto el sentido Y nunca he sabido El por qué lo hacen ¿No? Porque claro Si tú permites Que la gente Por ejemplo Las skins de proliga Las skins estas de armas Si tú permites Que en este caso Se puedan comprar Por separado Es decir Que en vez de gastarse Lo que vale El bundle entero Se gasten Algo menos Por comprar La skin sola Para ese arma Es que yo creo Que eso Incluso antes Venía mejor Que a día de hoy ¿Por qué? Porque antes Eso lo que hacía Es que más gente Comprase la skin ¿Vale? Tipo Yo creo Vaya Ya solo que le bajase 200-300 créditos A una skin esta De proliga Hacía que Que lógicamente Mucha más gente Yo creo que se la comprase ¿No? Sin embargo Ahora Al ponerlo Perdón Como un bundle Que es que acabo De comer Chavales Y estoy Dormido La verdad Al ponerlo Como un bundle Indiscutible Pues lógicamente Eso hace De que Claro Le pongas El precio Que le pongas Le subas El precio Que le subas Porque además Es que es absurdo La verdad Pagar 40.000 chapas De reconocimiento Por esta skin Lo veo absurdo Yo pagaría 25k 20k Como siempre he pagado Pero 40 me parece Una completa barbaridad Es que te están vendiendo Un amuleto Por 20.000 chapas Esta amuleto Bueno No llevo ni el amuleto Es que literalmente Te están clavando Un amuleto Que es una mierda Por 20.000 chapas Es una completa barbaridad ¿No? Es una completa barbaridad No tiene ningún Tipo de sentido Pero bueno Es lo que hay supongo Vaya hostia Me ha pegado mi colega La verdad Me ha pegado una buena hostia A ver A mi me pasa por también Ir disparándole Claro Es que Claro Es que me pasa por listo La verdad Me pasa por ¿Hay alguien que lleva la skin? No verdad No tío Que pena tío Es que la skin Cuando lo estoy grabando Creo que ha salido incluso Hoy Porque Creo que la mirada lleva No la mirada no la lleva No 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 La mirada no la lleva Bueno pues nada chavales F de partida la verdad 0-4 Sinceramente una partida de mierda Las cosas como son Pero bueno La voy a subir igual La verdad Hemos visto la skin Hemos He dado mi opinión Sobre si merece la pena o no A ver Obviamente si Quieres coleccionar Camflajes y demás Está bien Pero lógicamente No merece la pena ¿No? Está claro No tampoco es nada En el otro mundo ¿Sabes? Uh Esta combinación Me mola que flipas Tío Que tiene la mira Entonces claro No sé la verdad No me gusta No me gusta El formato de skins De venta de bundles Y todo esto que tiene A día de Ubisoft La verdad Yo lo hubiese dejado Como siempre Y yo creo que irían mejor Las cosas En cuanto a ventas O compra Mejor dicho De skins De camuflajes De bundles Etcétera Así que he decidido Hacer las cosas Ubisoft también Y toca aguantarse ¿No? Al final Es lo que tiene La verdad ¿Qué van a plantar? Bueno No pueden plantar Porque Tachanka Bueno El Tachanka ¿Qué coño hace? Bueno El Tachanka No sé qué ha hecho La verdad El Tachanka No sé qué ha hecho La verdad El El Wabai Tiene la finca detrás Diría Ah no No la tiene detrás La tiene en garage Sí Y este se ha comido La Climor Bueno chavales Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Like y suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Es lo que hay La verdad Partida es así Hay un montón Sinceramente Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós